¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a la época de DuaLuke! ¡Bienvenido chicos a esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin compañeros, vaya episodio de ayer, eh. Gracias Venomose, gracias por suicidarte. Bueno, por suicidarte no. Gracias Wailer por hacer imagen crítico. Mira, cuando no quiero un crítico me lo dan. Cuando no lo quiero, me lo dan. Cuando lo quiero, me lo dan. He dicho dos veces, cuando no lo quiero, me lo dan. De verdad, es que no lo entiendo. En fin chicos, gracias por el apoyo a la serie. Es increíble apoyo que me lo estoy dando. Que me lo estoy dando, no. Que me estoy dando tanto a Frigo como a Miguel, los DuaLuke. Eh, hoy, episodio 20. En teoría, si todo va bien, si todo va bien, esta noche combate contra Frigo. Así que, podía estar así, tal cual, quieto, sin mover al, ni mover al personaje. Diciendo, bueno chicos, vamos a aguantar 20 minutos. No quiero cagarla, la verdad. No quiero cagarla. Ayer la cagamos con el Venomoth porque la captura del Venomoth, eh, no era en sí muy interesante. Pero sí que era interesante el puto restos que tenía, la verdad, no te lo voy a negar. Pero bueno, en fin. Luego pasa lo que pasa. Weylor dijo, yo soy el único Pokémon que tiene restos, ¿vale? Y así nos hemos quedado. Así que, nada, vamos a ir Grotel, tío, Grotel, tío. Grotel, me cago en mi Kona. Grotel, me cago en tu Kona. Vale, vamos a avanzar evidentemente como si fuera un episodio normal. Tampoco soy gilipollas. Eh, a ver, tenemos este equipo. Este equipo es el que se va a ir a pelear contra... Contra Frigo, en teoría. A ver, podemos ir a mirar el PC. A ver si hay algo más interesante. Como, por ejemplo, el Ninetales. Pero claro, eh... ¿A quién quito por el Ninetales? Quizá a Legom, quizá a Zir, quizá a Porygon 2. Es que Porygon 2 creo que contra Frigo, pues, es el más flojo, yo creo. Básicamente porque Togekiss es mejor Pokémon que Porygon 2. No que Porygon Z, pero sí que Porygon 2. Tengo serias dudas en general de absolutamente todo. Eh, habrá que ver. Los últimos cinco minutos de episodio serán para preparar el combate contra Frigo. Así que, en fin, ¿qué me contáis vosotros? Hola, Maboas. Uy, qué mal me huele esto. Uy, qué mal me huele esto. Castoro, ponte el primerito. Por favor, te lo pido, Maboas. Por favor, te lo pido. Hola, buenas tardes. Proteger el entorno natural. Es de mirar que haya gente que se preocupe por esas cosas. Forno de un talelio, ¿no? Y ya está, parece que no puede pasar. Uh, objeto. Dime que es una poción. Es que mamarrrra. Marrra. No me vale para nada. Creo que no me vale para nada de momento. Vale, he avanzado por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? ¿Cómo he podido perder la llave de la suite? Al personal del hotel no le va a hacer ninguna gracia. Habría jurado que le ha cogido el mostrador de recepción. ¡Wow! Vale, ¿y por aquí creo que no puedo pasar? No, aquí está el gordo este, en plan... ¡Eh, eh, retentecito! Estoy bien con una ciudad marina donde se ha publicado un corte eléctrico. De tanto bajan de negros, pero mientras tanto se corta el paso. ¿Por qué se corta el paso? Por un puñetero corte eléctrico. De Pokémon Company. Game Freak, por favor. El guión un poquito más trabajado. Trabájamelo un poco más. Dime que hay, yo que sé, una avalancha o algo así por el estilo. Pero un corte eléctrico. ¡Un corte eléctrico! No puedo pasar porque no hay... Un corte eléctrico. Un corte eléctrico el que tuve yo ayer en el episodio, la verdad. Eso sí que fue un corte eléctrico. Buenas tardes. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Hola? Me dijo que me invitaría a comer si accedía a posar para él. Aunque estoy aquí, aún no estoy segura del todo. Un buen comate acabará con mi indecid... No, 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 no. ¿Qué somos? ¿Esto es tu peleas? ¿Tú peleas esto, eh? ¿En serio? ¿En serio te dijo posa como una de mis mujeres... Como si fueras una de las mujeres francesas, eh? ¿Y tú qué me cuentas? Con una belleza como la tuya. Inspirándome voy a crear toda una obra maestra. Este es lo que quiere, eh. Bajarse los pantalones y... Perdón, perdón. Vale, no, no, no. Joder, ¿qué me pasa, tío? De verdad, últimamente estoy muy, muy tonto, ¿vale? Últimamente estoy muy tonto. No voy a pelear porque no me la voy a jugar, repito. Por la gorra no te la jugues. ¿Y esta piscina aquí? ¿Te bañas conmigo esta piscina que realmente... Más mal que una piscina es una bañera, tío. Que no me jodas, tío. No me jodas. ¿Qué me cuentas tú? A ver, baby. Baby. Me gusta más la piscina que el mar. El sabor salado del mar es como el de mis lágrimas tras un duro día laboral. ¿What? ¿Desde cuándo un día laboral te hace llorar? ¿Pero qué me estás comentando, tío? ¿What the fuck? Como uno de mis días... ¿Qué? ¡Oh! ¡Poción! Las putas cartas. ¿Cartas o conchas? ¿Qué es? ¿Carta o concha? ¿Carta o concha? ¿Carta o concha? ¿Culo o codo? ¿Carta o concha? ¡Hermosa concha marina! ¡Haya de las más... Tiene rayas azules y blancas! Pues vale. Pues muy bien, la verdad. Me vale para una... Ba-ba-ba-ba-ba-bazura. Vale. Creo que irá hacia abajo del todo y ya estaría, ¿eh? Más que nada para luego tirar hacia la izquierda. Vale. Nueva ruta. Por lo tanto, nuevo Pokémon. Repito. Nueva ruta. Por lo tanto... ¡Nuevo Pokémon! ¿Nueva ruta? Nuevo Pokémon. Hola, Maboa. ¿Qué me cuentas? Este hotel es tan romántico. Ojalá un caballero cabalgando un Pokémon me trajera aquí. ¿Hola? ¿Pero si no tiene habitaciones esto de él? ¿Si no tiene habitaciones? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo puedo entrar a las habitaciones de este hotel? ¿Me lo explica? No entiendo nada. En fin, vale. Salimos de aquí ya por fin. Esta zona, la verdad. La zona esta que hemos pasado. Este pueblo que no se llama nada. No tiene ni nombre ni polla. Yo no entiendo nada. Es la cosa más rara que hay un Pokémon en sí, ¿eh? Te lo juro. Honor Ball. Joder, estoy de las bolas hasta los mismísimos... Hasta las bolas, la verdad. Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Mira, mira. No me voy de esta tierra. Aquí tiene que haber algo. Vamos, me juego el cuello, ¿eh? Tío, no hay nada, tío. ¿No hay nada? ¿En serio? Me parece tremendo. ¡Esta vez a luchar! Luchemos, luchemos. ¿Por dónde hay que ir? Porque estoy muy perdido, ¿eh? Estoy bastante, bastante perdido. A ver, compañera. What? What? Dios. Dios, Wellington. Snorlax. Vale. Imagen. Le debe de quitar, ¿eh? Le va a quitar, le va a quitar. Es posible que mañana nos enfrentemos contra un Snorlax, ¿eh? De frigo. La verdad es que no tengo ni idea del equipo que tiene. Tiene tóxico, ¿eh? Tiene tóxico, tiene tóxico, ¿eh? Tiene tóxico, ¿eh? No he curado. Vale, vamos con Neraq, que haga machada y se acaba. Mofa. Vale, eh... Machada, machada. ¿Somos más rápidos? ¡Somos más rápidos! Vale. ¡Machada, Pakapriam! ¡Y ese Snorlax se va para él! ¡Suala! Ahí está. Vale, bien, 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 bien. No hay que cagarla, no hay que cagarla. Hoy vamos con pies de puñetero plomo, ¿eh? Con pies de puñetero plomo. Fola gorra, 0-4. Te lo pido, por favor. Legom sube a nivel 23, lo cual es bien. Es gott, gott. Y ya estaría. Venga, gott, Wellington. Ha sido... Ha estado gott, la verdad. Ha estado bastante good. Vale, nos vamos, chicos. ¿Por aquí abajo será? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? La hermana y el hermano. ¡Aquí es chulo! Mi flotador me gusta muchísimo. ¡Venga! Vamos con el flotador. A ver, ¿dónde vamos? ¿A la piscina esa donde caben dos personas? A ver... ¿Tres Pokémon? A ver, Cop. Cop. Forrest Gump. Forrest Gump. Ebe. Venga, Ebe. Ebe es sencillo, hermano. Ebe es sencillo. Corte vacío para tu casa. Altaria. Es dragón, ¿no? Así que corte vacío para tu casa. Algo más. Espinaraca. ¡Ja! Las espinacas, tú. Las espinacas. Las espinacas. Mira, Legom que le quedan 24 PS. Con Arochorro se lo carga. Vámonos. Me la ha jugado, hermano. Me la ha jugado. Me gusta el riesgo. Me gusta el riesgo. ¿Te imaginas que falla y de repente espinara que hace Trueno? Hubiese perdido el bloque. No, no. A ver, perder el bloque no. Pero perder... Pero la cantidad ingente de dislikes que recibiría en este vídeo sería increíble. O sea, literal. Increíble. Tiene que haber un objeto aquí. Se ven unos rayos. Tío, no hay nada, tío. Me parece tremendo, tío. O sea, tremendo. Aquí está la típica bola que me... Casa del Doctor Pisada. Sí, písame esta y déjame curarme. Por favor. A ver, no tiene una cama. Puedo analizarle los Pokémon con facilidad. En cuanto veo sus huellas, sus pensamientos más profundos me son revelados. Eh, no me crees. Pueda que tu Wailor camine delante. Aquí delante. Venga. ¡Wailor, adelante! ¡Po! Y rompe la casa entera, ¿sabes? Por sus huellas determinaré sus centímetros hacia ti. Bueno, no tiene piernas realmente, pero venga. Va, va, va. ¡Po! Fue la y castoro se parecen en algunos aspectos. ¡Ojo! ¿Me estás llamando, gordo? ¿Me estás llamando...? ¿Me estás llamando gordo y grande? ¿What? ¿Cómo diría un humano? ¿Hacemos una buena pareja? Fola piensa así. ¿Eh? Hmm, Wailor no deja ninguna huella. ¿A ver qué no? Es difícil determinar cuáles son sus pensamientos. Vale, a ver. Un Pokémon con huella. ¿Hotrix deja huella? Bueno, Nerak deja hueva. Hueva no. Hueva, hueva. Hueva. No vamos con Facundo. A ver qué dice de Facundo el pavo este. A ver, venga. Toma, Facundo. Venga, sí, sí, sí. Por si voy a tener... Venga, sí. Ahí está. A ver. Ah, yo... Me encanta dormir. Ah, y también me gusta comer. Pero lo que de verdad me necesito es pensar. Me gusta pensar. Cuando pienso en el futuro de la especie Slaking es... Me olvido del tiempo. Ah. Esto es lo que tú Slaking piensa de ti. ¿Qué? ¿Que se olvida del tiempo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué...? Pues eso es una entrenadora, la verdad. Es una entrenadora. Te voy a hacer una demostración de mi técnica. Así se lucha. ¿Quieres pelea? Yo te doy... Pelea, Mapua. Ah. A ver, Verónica. Verónica 17. Verónica 17. Verónica 17. ¿Te imaginas que aparece ahora Puma el fantasma? ¿Quién no ha hecho a alguien... Hacerlo, hermanos. Decir... Decir tabla de tipos tres veces delante del... Delante del... Del espejo a las 2 y 22. Por favor, pasármelo por Twitter, eso. Según lo que aparece Meloeta atrás. En el espejo, en plan... Haciendo, yo qué sé, latigazo, obviamente. En fin. Se me está pirando, ¿eh? Latigazo. Guardado del Patukash, hermanos. Zaz y sencillo para sus familias. Y hasta 10. Vale. Vamos a tropar un puñetro. Pokémon, dejate ahí gilipolleces. Vamos para allá. Vale. Hay cuatro vallas ahí. Ok, hermanos. Are you prepared? No, ¿verdad? Sí, sí, está preparada. Yo también. Chicos, chicas. Primer Pokémon derrota. Ahora sí. Primer Pokémon derrota. No lo voy a ver, ¿eh? No lo voy a ver. Solo por el su... ¿Qué ruido era ese? ¿Qué ruido es ese? Así como... Creo que por ese ruido diría que... No lo estoy viendo. Os lo juro que no lo he visto, ¿eh? Diría que es... Vale. Diría que es fantasma. Por ese... Puede ser... Tío, por ese... No sé, tío. Me recuerda al grito de la bruja... De Clash Royale, te lo juro. A ver, creo que puede ser como Miss Magius o algo así. ¿Es posible? Un fantasma, estoy seguro. ¡GARDEWARD! ¡Me cago en la cuna! ¡Me cago en la cuna! ¡Me cago en mi cuna! ¡GARDEWARD! ¡Se tiene que venir! ¡Hostia, GARDEWARD! ¡Loco! GARDEWARD es... Polla, ¿eh? Es muy, muy, muy polla, ¿eh? Vale, eh... Cabeza Z, no le mata, ¿eh? A ver qué taques tiene. No le mates, ¿eh? Slaking. Slaking. ¡Uf! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! Vale, a ver qué me hace. Salmuera. I like it. Me gusta Salmuera, sinceramente te lo digo. Eh... Vale, Castoro. ¡Plantafero! ¡No me rayes! ¡No me lo puedo creer! ¡Me hace Plantafero siendo agua, hermano! ¡Castoro! ¡No me lo puedo! ¡No me, no me, no me! ¡Para, para, 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 para! Tiene Planta Feroz. Tiene Planta Feroz. Vale. Eh... Vamos con Zir. Vale. Eh... Vamos a tirar una Ultra Bola. De jajas. Va, Ultra Ball. ¡Pam! Se abre. Se cierra. Y ni se mueve, loco. ¡Uy, qué mal lo veo esto, eh! Que tiene Planta Feroz, eh. Fuerza Bruta, tío. Tiene Fuerza Bruta también. Es neutro. No sé si me mata. Creo que no, eh. No. Vale. Se baja el ataque. ¡Y la defensa, eh! ¡Y la defensa! Cualquier ataque le mata, eh. Cualquier ataque le mata. Vale. Si saco a Hotrix pueda, eh... Hacerme Planta Feroz y hacerme bastante daño. Eh... Legón, evidentemente, no puedo sacarlo. Nerak tampoco puede sacarlo porque tiene Planta Feroz. Hotrix podría hacer... Buceo le mata porque está bajado en defensa. Yo veo hojas le mata porque está a mitad de vida. Sofoco le mata porque está a mitad de vida. Y Sentencia le mata porque está a mitad de vida. Facundo, Picheton le mata porque está a mitad de vida. Cabezazo le mata porque está a mitad de vida. Y porque se baja la defensa. Latigazo lo mismo. Síntesis, pues lo mismo. En resumen. ¿Ultrabola o ultrabola? No hay más. No hay más. No hay más. Es ultrabola o ultrabola, eh. Tío, no me lo puedo creer, eh. Te lo juro que no me lo puedo creer. Va, venga, va. 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 Vale, se ha movido dos veces, tío. Te faltó poco. Pues sí, la verdad. No te lo voy a negar. Colmillo venenoso. Como me envenene, me voy a rayar, eh. Crítico, tío. Lamentable, tío, lo crítico. Lamentable que me haya hecho crítico. Sacamos a Porygon, eh. Planta feroz. No debe de quitarme mucho planta feroz, eh. No debe de. No debe de porque se baja el ataque. Hostia puta, loco, eh. No debe de, pero sigue quitando, eh. Vale. Eh, Gardevoir, de verdad. Creo que puede ser un Pokémon muy interesante. Y ahora sí que está el puñetero debate en el aire, eh. De a quién poner para el combate contra Frigo. Uno. Dos. Con mi puta madre, eh. Me cago en la Kona, tío. Me cago en la Santa Kona. Me cago en la Santa Kona. ¿Te quieres atrapar de una vez? Gardevoir, por Dios. Gardevoir, por favor, te lo pido. Atrapate, Mabua. Magerl. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, 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 vale. Que no cunda el paniqué. Que no cunda el paniqué. Este Pokémon puede ser muy clave. Este Pokémon puede ser muy, 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 muy clave en el bloque y en el combate contra Frigo de esta noche. Me cago, mamá, mamá, mamá y papá. Vale, nombre de miembro del canal, eh. Nombre de miembro del canal. Estoy grabando, por favor. Sí, está grabando, fue la gorra. Vale, nombre de miembro del fucking canal. Vale. Hay comunidad. Recuerdo que podéis hacer a un miembro del canal. Tenéis... Unirse. Ahí. Pin. Pincháis. Y, bueno, pues eso. Eh... A ver. ¿Dónde estás? Miembros del canal. Ahí está. Madre mía, tío. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Gardibuart. Gran poco mejor persona, tío. Yo haciendo el gilipollas. Se va a llamar... Espera, 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 espera. ¿Cómo lo llamamos, hermanos? Se va a llamar... Reiken. 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 Pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Reiken, ahí está. Vale, Re... Requena, no Reiken. Eh... Vale, hay que ir a un centro Pokémon, eh. Hay que ir a un centro Pokémon, ya de ya. Espero que no haya pelea contra... Contra mi rival o contra el... El rubio Frigo, ni nada por el estilo. Que es mi rival, efectivamente. Espero que no haya peleada contra ese pavo. Porque si no, estamos jodidos, eh. Si no, estamos jodidos porque mi equipo está bastante en la mierda. Después de haber peleado contra Gardevoir. Ahí es Gardevoir haciendo planta feroz, eh. Gardevoir con planta feroz. Que no es demasiado bueno porque planta feroz es físico, eh. Y Gardevoir es especial. Si fuese Galate, otra... Otra... Otro canto gallaría. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hago con mi vida, tío? Otro canto gallaría. Otro gallo cantaría. Es que te lo juro, tío. Te lo juro, tío. Que me río de mi propia gilipolle que acabo de decir, tío. Soy consciente de lo tonto que soy. Te lo juro, tío. Te lo juro, tío. ¡Ay, don mío! Vale, Ciudad Paladera. Vamos a curar. Venga, va. Vamos a curar. Por favor, te lo pido. Mira, aquí ya está. Otro puto mierda. Pele azul de estos, tío. Qué pesados son. Eh, vamos a curarnos. Vamos a curarnos y vamos a pensar en esa mierda, ¿vale? Vamos a pensar ya en esa mierda. Por favor, te lo pido. A ver, enfermerario. Y buenas tardes. ¿Qué tal estás? Acabo de conocer... Bueno, acabo de conocer... ¿Qué me pasa, tío? Estoy como diciendo palabras sin sentido. Hola, buenas tardes. Soy imbozol. Que acabo de decir adiós a tu hermana. Bueno, le dije adiós ayer, realmente. Que sí. No quiero hablar contigo, enfermerario. Aquí hay un gimnasio, así que mañana posiblemente haya gimnasio. Y eso me va a hacer cagarme en la cola muchísimo. A ver. Mover Pokémon. Tu guard de war. Marúa. ¿Qué haces aquí en la caja F? No, no, no. A ver. A ver. No tiene objeto. Y tiene... 34-47 de defensas. Rompemoldes. No importa las habilidades para usar movimientos. No tiene mucha defensa física. Ataque especial muy alto. Planta feroz es físico, ¿verdad? ¡No! ¡Planta feroz es especial! Frigo, te voy a ganar. ¡Gardevoir va a reventar el combate de esta noche! Tú, 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 tú... Tú, 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 tú. Vale. Hay que ponerlo de titular. O sea, a mí lo siento. Salmuera. Salmuera y planta feroz. Es un Pokémon... Pokémon, ¿eh? Un gran Pokémon. Por Porygon Yo creo que por Porygon Porque Togekiss tiene buen set De movimientos Y es normal volador Tengo cuatro normales El problema de Togekiss Y Starraptor es que son lo mismo Pero uno es físico y otro especial Porygon es quizá lo más especial que tengo Entonces el cambio a Gardevoir sería más o menos igual Pero el problema es que Porygon creo que tiene más defensas ¿Verdad? ¿Cómo va de defensas? ¿Porygon? El otro es 30-40 y este es ¿Este cómo va? 50-60 Hostia, eh Este es mucho más defensivo Y tiene sofoco Y sentencia, tío Es que Porygon, tío Es que Porygon, tío Es que Porygon es mucho Porygon, eh A ver, le saca cinco niveles También es verdad, eh A ver, Togekiss Tío, ¿qué hago aquí, eh? Es que Togekiss tiene Bozarrón y Aerochorro Que son esta, pa' favor Es que son esta, pa' favor O sea A ver Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Si el Gardevoir pueda perder Psicorrayo que lo tengo de MT Lo meto Y... Y quito... Es que no sé a quién quitar, tío 54-69 Es que tiene mucha defensa también El Legon Pero Legon tiene menos PS, eh También es verdad eso, eh Tiene menos PS, tío A ver Buah Tengo muchas, muchas, muchas dudas, eh Pero dudas Muy bestias aquí, eh Hoodie, moldie, hoodie, moldie A ver Psicorrayo Psicorrayo Está aquí, eh Psicorrayo Si lo puede aprender nuestro amigo Gardevoir Va pa'lante No apto Aún así Planta feroz Es mucho Es muy feroz, eh También es verdad Que planta feroz Es de un ataque Quiero decir Planta feroz Necesita recargar Y eso Sinceramente Es un problema Pero tiene rompemoldes Por si acaso Se quiere aumentar la defensa A uno de los Pokémon de frío Que eso Le da exactamente igual, ¿verdad? No importan las habilidades Para... Ah, no, no No tiene nada que ver No tiene nada que ver No tiene nada que ver eso Hostia, que movida, loco, eh Hostia, que movidote Mi corazón dice que tengo que mantener el equipo que estoy usando Pero mi cerebro me dice que... 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 A ver, tengo algo más En plan, yo que sé Poder pasado Es especial Es que poder pasado es una mierda Bueno, a lo mejor tiro un volador o algo A ver, ¿puedo aprender el poder pasado? Lo puedo aprender, vamos a dárselo, eh Vamos a dárselo Eh... Mira, quitamos fuerza bruta Es que no tiene ataque Poder pasado es especial Así que mejor Beso amoroso A ver ¿Quién puede aprender el puto beso amoroso? Legón Puedo aprender beso amoroso Por bomba huevo Me parece correcto Y el camelo Lo puedo aprender Legón también Y reiken Vamos a dárselo a legón Bueno, es que foco resplandor Puede ser clave, 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 clave Pero contra que... Pfff Nah Es 80 80 por 2 sería 160 Esto es 100 150 Y suele ser crítico Fíjate Aerochorro es 150 Y foco resplandor sería 160 Por cuando es muy eficaz Y aerochorro suele ser crítico Así que sería 150 Por 2 300 Hostia, es como un aerochorro Un aerochorro crítico Eso es una puta locura, eh Es una puta locura, eh Vamos a darle camelo Venga, va Go, go, go Foco resplandor Vale Voy a quitar el Porygon Voy a quitar el Porygon, eh Porque Zir Zir lo tengo que tener Porque Zir tiene un ataque muy bueno, eh 73 Sí que es verdad que tiene pocas defensas Muy pocas defensas Pero tiene espabila, hueso, palo, patada, higna y puño, trono Y es muy rápido 58 Necesito atacar Necesito, perdón, Pokémon rápidos, eh Y este es uno sin duda Entonces nos quedamos con Slaking Starraptor Togekiss Wailor Polirrath Y Gardeward Lo veo bien Me da pena Por el Porygon C2 Y es que el Polirrath Muy equilibrado Aumenta la probabilidad de asestar golpes críticos Tiene Fortunado, no sabía que tenía esto Tiene Machada Que es Stap, a favor Tiene Trueno Que no tengo nada para los voladores Este sí Tiene golpe cuerpo, que bueno Y Onda Certera, que bueno O sea, realmente golpe fuerte de Polirrath es Machada Y ya estaría Y tiene 44 de ataque, eh Comparado con Wailor O comparado con Con este Raptor O con Slaking es basura, eh Pero es que El problema es que Frigo tiene mucho Pokémon De tipo De tipo lucha Que tiene Tajo Cruzado Que me reventó el loco con Tajo Cruzado Entonces Ya tengo un Ya tengo tres normales Meter uno más Es demasiado Así que Vamos con esto, eh Creo que es lo más adecuado Creo que es lo mejor Es lo mejor, chicos Yo creo Así que vamos con este equipo A pelear contra Frigatiti Creo que tú lo sabes Yo lo sé Y every puto Juan Know it Y ahí está el combate Aquí está el gimnasio Al cual mañana iremos El combate El gimnasio, perdón Que está a nivel 30 como máximo Así que mañana Madre mía Entre esta noche y mañana Va a ser eso ¡Ay, Dios! Vale, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos Hasta la próxima Adiós